que nos pide calcular el término que no contiene a x en el desarrollo de este binomio a la novena. Es lo mismo que ya hicimos. Vamos a usar la fórmula del binomio de Newton. En este caso se trata de una suma, así que aquí no hay problema con lo del signo. Nos quedamos directamente con esta fórmula. En este caso, n vale 9, que es el exponente. La a es la raíz de x. La b es 1 entre la raíz cuarta de x. Aunque en este caso, para que nos resulte más fácil, conviene expresar estas x con exponente en lugar de con radicales. Entonces, en lugar de poner raíz de x, ponemos x a la 1 medio. Y en lugar de poner 1 entre la raíz cuarta de x, ponemos x elevado a menos 1 cuarto. Recuerden que aquí sería negativo porque primero aquí quedaría x a la 1 cuarto en el denominador y subiría cambiando el signo del exponente. Entonces es x a la menos 1 cuarto. Y lo que vamos a hacer es, igual que antes, desarrollar este producto. A elevado a n menos k por b a la k. Que en este caso sería x a la 1 medio elevado a n menos k, o sea, 9 menos k, por b elevado al exponente k, o sea, x a la menos 1 cuarto elevado al exponente k. Aplicamos aquí leyes de exponentes. Estos exponentes se multiplican, así que queda 1 medio por 9 menos k, o sea, es 9 menos k entre 2. Menos 1 cuarto por k es menos k sobre 4. Simplemente se está haciendo multiplicación por fracciones. Y ahora queremos nosotros que este producto sea igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque para que el término no contenga x, quiere decir que el exponente debe ser 0, o sea, que dar x a la 0, lo cual es 1. ¿Sí? O sea, queremos que esto sea x elevado al exponente 0. De esa manera, esto se convierte en 1, y lo que nos queda simplemente es un término constante, no va a tener x. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, igual que hicimos antes, sumamos estos exponentes, y queremos que eso sea igual a este exponente, al 0. O sea, 9 menos k sobre 2, más el menos k sobre 4, que directamente ya lo ponemos aquí multiplicando signos, más por menos, menos, menos k sobre 4, igual a este exponente que es 0. Esto de aquí, esto de aquí es una ecuación de primer grado, se puede resolver fácil, aunque tenga aquí fracciones. Una forma es hacer la resta de fracciones primero, otra forma es deshacernos de las fracciones multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo, bueno, en este caso lo hice por 8, en realidad podría haberlo hecho por 4, ahora que lo estoy viendo, pero bueno, multiplicar toda la ecuación por 4, que sería lo más recomendable en este caso, para simplificar las fracciones. Igual si lo hago por 8, no pasa nada. Entonces multiplicamos, 8 entre 2 nos da 4, por 9 menos k, que todavía hay que multiplicar aquí, y luego 8 entre 4 nos da 2, multiplicado por k, que da 2k, igual a 0. Esta es una forma de hacerlo. La otra hubiera sido restar las fracciones, y luego les va a quedar ahí una fracción igual a 0, lo que quede en el denominador pasa al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces son dos maneras. Ahora vamos a hacer aquí esta multiplicación, 4 por 9, 36, 4 por menos k da menos 4k, hacemos esta suma, menos 4 menos 2 da menos 6k, el 36 pasa como menos 36, el menos 6 pasa dividiendo, y 36 entre 6 nos da 6, positivo, porque menos entre menos da más. Entonces, k vale 6. Y ya que tenemos el valor de k, pues calculamos el coeficiente binomial correspondiente. Si k vale 6, al calcular este producto, aquí, esto se va a hacer 0, que es precisamente lo que queríamos, que dar x a la 0, y únicamente nos va a quedar el término nk, o sea, el coeficiente binomial nk, que en este caso es 9, 6, porque n vale 9, y k vale 6, ¿sí? Y en este caso, este coeficiente sí podemos desarrollarlo, porque son números pequeños. El coeficiente binomial 9, 6, usando la definición, es 9 factorial entre 6 factorial, por 3 factorial. Y para desarrollarlo, pues hacemos los factoriales, ahí están, 9 factorial es 9 por 8 por 7, así hasta llegar al 1, 6 factorial, 6 por 5 por 4, hasta llegar al 1, y el 3, 3 por 2 por 1. Todo esto de aquí, del 6 factorial, vean que es lo mismo que acá arriba, así que se cancelan. A eso es a lo que me refería hace un momento, de que en lugar de desarrollar el 9 factorial, podríamos hacerlo como 9 por 8 por 7, y luego por 6 factorial, y ya se cancelaría con lo de abajo. Pero bueno, también lo podemos hacer así. Entonces, queda estos 3 números arriba, estos 3 abajo. Como es una división, se pueden dividir, 9 entre 3 nos da 3, 8 entre 2 nos da 4, 7 entre 1 nos da 7, y multiplicamos, 3 por 4, 12, 12 por 7, 84. Este es el resultado, de este ejercicio. Muchísimas gracias, a todas las personas, que me apoyan con su membresía, en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias, por todo su apoyo. Gracias por su apoyo.